13 de junio de Prado Un 8 de junio Se va, se va, se va, se va, se va Se va, se va Se va, se va Con el disparo Las pelotas de Perra Sí, en verdad Se va, se va Se va, se va Se va, se va Con el disparo Se va, con el disparo Ah, para el remate ¡Aquí está! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dol de la muerte, Jorge! ¡Tol de la muerte! ¡Vamos! ¡Ahí está la salsa, jugada a la extracción! ¡Llevar la pared para la salsa! Gracias. 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 Gracias.